El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, José Amir Abdullayan, considera que las relaciones entre su país y Arabia Saudí avanzan en la dirección correcta. El ministro se encuentra en su primera visita oficial a Arabia Saudí desde que los dos países acordaron restablecer relaciones diplomáticas en un acuerdo mediado por China el pasado mes de marzo. Afirma que Irán se compromete a aplicar los acuerdos alcanzados entre ambos países en los ámbitos económico y de seguridad y que creará un comité técnico y ejecutivo para promover su aplicación. También ha anunciado que el presidente iraní, Ebrahim Raisi, visitará Arabia Saudí próximamente.